¡Hermoso! Y hoy nos acompaña desde París nuestra querida Steff. ¿Qué nos tienes preparados, Steff? ¿Cómo estás, Steff? Buenas noches. Oye, qué refrescante no ver el bigote de López Olvera. De verdad, te da gusto. Bueno, yo creo que la iluminación me ayuda un poquito a mí. Buenas noches, los saludo con gusto. Oye, a ver, ¿anduviste dando tu vuelta probando deliciosos tacos en París? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Lo que pasa es que antes de que Roberto se acabara todos los restaurantes parisinos y todo el viático, dije, no, yo los tengo que visitar mucho antes porque si no, no nos va a alcanzar el dinero. Entonces, me di una vuelta por ahí a un lugar que por lo menos por el nombre parece polémico. Y por otro lado, uno pensaría que los franceses están acostumbrados a comer el chile nacional como lo hicieron en el 2010 en Sudáfrica. ¿Se acuerdan? Eso, ok, ok. El francés salió sacatón para la salsa y para comerse el chile. ¿Les parece si vemos esto que les traigo hoy? Vamos a ver cómo se lo zampan ahí en París. ¡Venga! Abby cruzó fronteras y comenzó con la descarada distribución de un producto adictivo, creando todo un cártel. Me fui al origen etimológico de la palabra cártel y quiere decir conjunto de empresas que se unen para hacer frente a la competencia. Me dio todo el sentido el que este restaurante se llama el cártel del taco porque somos una apertura y trabajamos juntos precisamente para sacar adelante este México que la gente no conoce. Y bueno, es que en pleno París era imposible no unirse a una organización culinaria como esta, con taquitos de suadero, pastor, cochinita y birria. ¿Cuál es el taquito preferido del francés? Yo creo que el taquito está entre el taquito de birria y el taquito al pastor. ¡Chingo! ¡Chiro! Pero la cosa es que los franceses resultaron más habladores que valientes a la hora del piquete, de las salsas. Tiene que haber quien haya salido echando la lágrima aquí en la salsa. Tiene que haber alguna anécdota de alguien que se quisiera hacer el valiente y salir así de todo enchilado. ¿Sabes qué? La lágrima y el moco. Porque va junto con pegado. Y hubo una vez alguien que se empezó a ahogar. O sea, literal, así como, ¿sabes? De ese picante que se te pasa como por aquí. Y entonces fue como, ¡agua, agua! Y yo fue como, no, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Qué vino francés ni qué nada? Al paladar de los locales les gusta algo mucho más fino. Vendemos como 15 gomichelas al día. Y eso es muchísimo para una taquería tan chiquita. Bueno, chiquita no en peyorativo, pero de este tamaño como la nuestra. Oye, pues se ven buenísimos estetos. Esos tacos se ven de verdad. Ahora, una pregunta. Ahí en el cártel del taco, ¿disparan? ¡No, espérate! ¡Que si fían, pues, que si fían! Bueno, yo no sé qué disparen, pero los franceses salen echando la flema de ahí, ¿eh? Exacto. Oye, ¿sí te tocó ver uno de esos franceses que se les atoraba el chile? Se les fue chueco, sí. Sí, se les atoraba y de repente... Sí, 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 se les atoraban y pedían ahí un traguito. Bueno, pues muchas gracias, querida Steph. Que sigan comiendo rico tú y López Olvera, que se ve que se están dando unas vueltas deliciosas por los restaurantes y gracias por este reportaje. Parece que eso fueron. Gracias, Steph. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ya nos lanzamos por unos rastrillos. ¡Eso! Francia y México son naciones hermanas, amigas, casi idénticas. ¿Ah, sí? Tenemos muchas cosas en común, además de un André-Pierre-Guignac. Se las juntamos al regresar en El Triunfo que Importa. ¡Sí!